Cumplimos doscientos años de historia, independencia y cultura viva. Ayacucho está de fiesta. La mayor expresión de historia e identidad ha comenzado. Explosión de vida y color. Tradición, mística y diversidad afloran nuestra verdadera identidad. Canta y baila con emoción la auténtica expresión cultural del arte popular, hecho belleza para el mundo. Carnaval del Bicentenario, dos mil veinticuatro. Los colores, el sonido, la sonrisa, elegancia y picardía hacen que la pasión por el baile y el canto llenen de alegría los corazones. Te invitamos a ser parte del fantástico encuentro de lo mágico y real. Ven, descubre la magia. Carnaval Ayacuchano dos mil veinticuatro. Patrimonio cultural de la nación. Vive nuestra identidad. Del diez al catorce de febrero. Ayacucho te espera. Gracias.